Suma y sigue de nuestros atletas paralímpicos en Río. La delegación española ha cosechado de momento un total de 17 medallas, de las cuales 5 han sido de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Con su medalla en lanzamiento de bala, Kim López se ha colado en la fiesta de la natación, que ha logrado 10 metales, de los cuales 4 han sido de oro, como el de Oscar Salguero y Michelle Alonso en 100 metros braza. No me lo imaginaba, he tenido una temporada un poco dura, no he hecho mis mejores marcas, pero al final trabajando duro se ha conseguido. Bueno, no las veía, no las veía ninguna, solo veía a mi rival que estaba al lado mío y la veía al lado y yo, venga, dale, dale fuerte, que tú puedes. O el de Nuria Soto en 400 metros estilo libre e Israel Oliver en mariposa. Me tiro al agua pues muy preocupado, pero bueno, he intentado disfrutar de esta prueba, he hecho caso a mis entrenadores haciendo que solamente pesan en nadar y ha salido, así que contento. A estas hay que sumar 5 de plata, de las que 4 también fueron a parar a nadadores españoles, como Teresa Perales en 200 metros estilo libre, Miguel Luque en 50 metros braza o las dos de Sarigascón en 200 metros combinado individual y en 100 metros estilo libre. El resto, una de plata del palista Álvaro Varela en tenis de mesa clase 6 y 7 de bronce como las logradas por Alfonso Llamas y el equipo español de velocidad en ciclismo en pista o las de la corredora Izascun Gonses, el triatleta Jairo Ruiz, el lanzador de disco David Casinos y las nadadoras María Delgado y Ariad Naedo. Pero la cosa no para, ya que el equipo español de baloncesto en silla de ruedas luchará por otra medalla para la delegación española. Bueno, sí, la verdad que además siendo mi primera olimpiada vivir esto es un sueño hecho realidad y pensando en semi estamos, a ver si conseguimos otra vez morder al que se nos ponga por delante y luchar por las medallas, a eso hemos venido.